El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gloria! 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 Amén. Amén. Aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà l'essentiel que Jésus nous donne aujourd'hui pour avoir la paix. Mais en réalité, ne peut-on prétendre aimer Dieu seul sans le prochain? N'est-ce pas plutôt l'amour du prochain qui montre le vrai virage de Dieu? Nos somos invitados hoy a nos turnar hacia el próximo, para poder mostrarles la verdad imagen de Dios. No podemos nunca amar más solo, hay que amar el próximo para encontrar el amor de Dios en nuestra vida. El maestro de la ley demanda a Jesús, ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi próximo? El amor de Dios es una disposición del corazón que se manifieste en las circunstancias concretas de la vida. Nos devons agir. Plus concrètement, el amor consiste a crear las relaciones de fraternidad, la cual es la propiedad. ¿Qué es lo que Dios nos llama? 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 En 1922, el doctora, el doctora, el doctora, el doctora, los de la Universidad de San Francisco, Nos demandamos a hacer construir un muro todo lo largo del trajeto, en el aeroporto al centro de la iglesia. ¿Por qué? Para empiechar el padre de ver los dos días donde vivan los dos. Hay un revés. Es el revés que le puso a cerrado el medio de la iglesia de compasor. Entonces, este muro ha sido llamado el muro de la iglesia. El Señor nos ayudó a elevado el muro de la iglesia, para poder vencer y volar las personas que están aquí. Él sucedió de mi pie. El amor nos puso en el corazón. El amor nos puso a caer. Y es la grita sobre la misericordia de Dios. En fin de la misericordia, El Señor nos demandó. El amor nos puso en el corazón. 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 pero se está arreglado, se cambia completamente de un hombre y se avance, se s'engage a pagar el resto de cuentas a su retorno. Eso es lo que le Señor nos demanda. La amor que nos verán para todos, especialmente los más amuchos, par la vida, que nos serán los témoins de nuestro Señor Jesucristo, es el testimonio de los chrétiens y de las chrétiennes en el mundo. El bon samaritain, es Jesús el mismo que vive en el fin de la vida. Es Jesús que se hagan hacia nosotros para soñar nuestros pies y nos ramener hacia nuestra tierra. El bon samaritain, es Dios, es Dios, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Le bon samaritain, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Mettons ces paroles dans le cœur et enlevons les murs pour pouvoir regarder les personnes qui nous couvrent, les personnes qui sont dans les détresses, pour nous pencher vers et les rejuvenées pour la glorie. Que le Seigneur nous y ait. Amen. ¡Gracias! 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 De la volonté de Dios, je voudraisすavement remercier toute la communauté. D'abord mes reconnaissances ont d'abord al Dieu qui m'a aimé choice Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.